A continuación, hablando de deportes, un programa donde las noticias, estadísticas, resultados y polémicas del mundo deportivo, usted las escuchará al instante. ¡Suscríbete al canal! 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 liga de nuestra academia de los adolescentes de los niños está por comenzar ya vamos a tener los primeros partidos de la liga así que Edwin Sabillón es el asignador de Jambalaya Soccer Academy y nos sentimos muy orgullosos de poder seguir trabajando con la comunidad seguir trabajando con los árbitros seguir trabajando con 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 toda la gente que hace la diferencia en esta ciudad así que ya lo sabe verdad son las doce del mediodía con treinta y siete minutos doce del mediodía treinta y siete minutos estamos aquí somos Jambalaya News Radio y este es su programa hablando de deportes vamos a hablar de lo que pasó lamentable por cierto el fin de semana esta es una noticia que a nivel a nivel mundial a nivel mundial la tenemos nosotros y es vergonzosa porque realmente ojalá y pudiéramos contar las cosas por lo bueno y no por lo malo que pasa y la verdad que en honduras ya se han pasado demasiado demasiado es increíble como las barras están haciendo estragos en nuestro país arruinando lo que es una fiesta deportiva tengo algunos videos que han estado circulando en las redes sociales y vuelvo y repito esto es algo que ya se dio a conocer a nivel mundial mundial violencia en el clásico de honduras entre olimpia y motagua el saldo tres muertos señores hasta cuándo hasta cuándo vamos a continuar con este tipo de situaciones de verdad de verdad de verdad las barras de los equipos son tan bandoleros como lo que estamos viendo o son grupos los que tal vez se infiltran en esta en estas en estos juegos para 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 hacer de las suyas para poner al país en mal que es lo que está pasando en honduras esa es una pregunta que por donde la veamos pareciera que no tiene no tiene una no tiene una respuesta buena no tiene una respuesta afirmativa todo lo que estamos viendo es tragedia muerte ya bastante como está el país de golpear la policía que los escoltaba y dirigirse a un centro asistencial a lo que sucedió después se fue mucha confusión disturbios en la en la calle que rodea todo el estadio nacional este es un estadio en una ubicación muy compleja en cuanto a los accesos porque son calles a veces muy estrechas y y las rutas de salida no son tan cómodas y por ese estrechez incluso se ha hablado mucho sobre algunos algunas debilidades de seguridad porque el que ha decidido hacer algo malo encuentra muchos lugares para esconderse y para y para escabullirse de la de la autoridad el asunto es que comenzaron los disturbios en las afueras se supone no hay nada confirmado que en esos disturbios fallecen hasta cuatro personas tres anoche uno hoy durante el día hay otros todavía heridos en el en los centros hospitales hospitalarios de la capital y bueno al final el partido no se disputa pero surgieron varios elementos por ejemplo la policía reconoce que fueron sorprendidos porque se les ha preguntado cómo es posible que el bus sea atacado la policía dice que fueron sorprendidos y que no se lo esperaban eso evidencia una mala planificación de las autoridades porque parte del trabajo de la seguridad es justamente eso evitar sorpresas y qué hacer cuando una situación así se va a dar después está la declaración del presidente de olimpia de rapael villeda ha dicho ayer que él iba justamente atrás del bus y que él observó como la policía se encontró con la dificultad de que el acceso a rapidez necesaria hubo algunos elementos de seguridad lamentablemente esta situación ha sido bastante bochornosa para el país también las autoridades policiales aseguran que la información que se brinde será estrictamente de carácter confidencial y se habilitó el número 504 94 50 15 88 y la línea 143 me imagino que las personas que están conectadas con nosotros a través de la aplicación de facebook live están experimentando algún tipo de de problemas de cortes estamos utilizando pues un vídeo de la cadena fox que tenía allí en vivo la transmisión de lo que estaba pasando en ese momento y quizá pues por derechos verdad por derecho de la de la de la de la misma de fox a veces pues nos cortan verdad para no utilizar los vídeos de ellos así que retomando el tema de lo que pasó con la barra del olimpia y del y del y del y del motagua algo lamentable algo triste no quisiéramos que nuestro país se viera en las primeras planas de los plata verdad en los panamericanos como lo hizo la selección sus veintitrés porque en honduras la situación del gobierno está cambiando está mejorando porque honduras está saliendo adelante en cuanto a trabajo en cuanto a a recursos pero no estamos en las noticias del mundo por actos tan deplorables y detestables y condenables desde cualquier ángulo donde se vea y mi pregunta es son verdaderamente tan tan vándalos los que están dentro de estas barras es la gente así de verdad la que forma parte de estas bandas tienen este comportamiento o es que vuelvo y repito o es que hay gente infiltrada dentro de estos procesos que se meten para 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 crear este caos para hacer mal al país para desquitarse de 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 las cosas pelea de 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 por droga por qué sé yo o sea qué es lo que está pasando qué es lo que realmente está pasando en honduras todo comenzó alrededor de las 6 y 45 de la tarde del sábado luego que el autobús en el que se transportaban los jugadores de motagua hacia el estadio fue atacado a pedradas y botellazos por presuntos aficionados del olimpia mire 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 que mire mire cómo cómo la cómo están pintando todo esto en ese incidente resultaron heridos los futbolistas emilio izaguirre roberto moreira jonathan roguier y matías alejandro galvalis y eso obligó a su traslado inmediato a dos centros asistenciales privados y la cancelación del encuentro deportivo o sea gente que compró su boleto se quedó sin ir al estadio gente que que ya tenía planes para asistir a este clásico gente que ya tenía todo preparado me imagino que familias que van con sus hijos ya que padre va a querer llevar a su hijo al estadio que esposo va a querer ir con su hijo al estadio sabiendo que se puede ir a enfrentar o encontrar con la muerte a que lo golpeen a que lo lastimen a que sucedan cosas tan atroces como esta tras la suspensión del partido se registró un enfrentamiento en las afueras del coloso capitalino y fue necesaria la intervención de elementos policiales y el uso de medios disuasivos para controlar la situación estas imágenes que tenemos nosotros en pantalla las estamos tomando de h ch en medio en honduras que que tenía verdad este este vídeo de lo que estaba pasando en las afueras y dentro de dentro del estadio el equipo de los que estaba pasando en las afueras del estadio que se varias personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por los policías a bordo de las radiopatrullas policiales en su traslado al hospital escuela universitario personal de relaciones públicas del hospital confirmó a los pocos minutos el fallecimiento de tres de los jóvenes ingresados y la atención médica a siete lesionados la mañana del domingo se confirmó la muerte de una cuarta persona cuando recibía asistencia en el referido centro asistencial en el enfrentamiento también fueron destruidos parcialmente automotores estacionados en las calles y avenidas del barrio morazán en su mayoría propiedad de aficionados mientras en el interior del estadio se procedió a la aplicación del protocolo de emergencias y se evacuó de manera controlada a las personas de las graderías hacia la cancha y posteriormente hasta los portones de salida y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, otro de los que se manifestó fue la Liga. La Liga mostró sus condolencias al pueblo hondureño y a los allegados, a los fallecidos en los incidentes ocurridos en Tegucigalpa en el partido Olimpia-Motagua. Y deseó una recuperación a los futbolistas que resultaron heridos. En un comunicado, la competición española mostró además todo su apoyo a la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras y se puso a su entera disposición para seguir colaborando de manera conjunta en materia de seguridad en los estadios. La lucha contra la violencia en el fútbol es uno de los pilares del trabajo de la Liga. El fútbol es un deporte en el que, dentro de un ambiente de sana rivalidad, no hay cabida para comportamientos violentos, según añade el texto. Hasta para los medios de comunicación esto es lamentable, tener que estar over and over, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pasando la misma información, se volvieron otra vez a agarrar, se volvieron otra vez a pelear, muertos, heridos, propiedades de inmuebles de las personas dañadas. ¿Qué culpa tenían los aficionados de esta situación para que les quebraran los vidrios de su carro, para que se los rayaran, para que se los vandalizaran? Las autoridades de Honduras elevaron ayer a cuatro los muertos por los graves disturbios registrados en Tegucigalpa tras ser atacado el autobús del Motagua antes del Clásico contra Olimpia. Repetimos, el defensa paraguayo Roberto Moreira, el portero argentino Jonathan Ruggier y el lateral hondureño Emilio Zaguirre, todos del Motagua, resultaron heridos en el ataque y cuatro personas murieron tras el enfrentamiento entre las hinchas. La policía hondureña anunció una recompensa de 350 mil empiras, unos 14 mil 300 dólares, a quien proporciona información que posibilite la detención de los responsables, no solamente de este vandalismo, sino de la muerte de estas personas que estaban allí en el estadio. La Liga, el comunicado, el comunicado que La Liga envió, que lo tenemos aquí en pantalla, lo vamos a acercar un poquitito más para poderle dar lectura. Dice Madrid, 18 de agosto de 2019, La Liga quiere mostrar sus condolencias al pueblo hondureño, en especial a los allegados, a los fallecidos y heridos en los trágicos incidentes ocurridos en el partido Olimpia Motagua, en la ciudad de Tegucigalpa. Deseamos una pronta recuperación a los futbolistas que resultaron heridos. La Liga quiere mostrar además todo su apoyo a la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras en virtud del MOU entre ambas organizaciones. Desde la Liga nos ponemos a su entera disposición para seguir colaborando en materia de seguridad en los estadios. La lucha contra la violencia en el fútbol es uno de los pilares del trabajo de la Liga. El fútbol es un deporte en el que dentro de un ambiente de sana rivalidad no hay cabida para comportamientos violentos. ¿Qué pasó? ¿Por qué una vez más se vuelve a salir de las manos una situación como esta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo y oyendo y reportando hechos tan lamentables como este? ¿Hasta cuándo los aficionados? O sea, ya nuestro país, esto pareciera, señores, esto pareciera ya un complot. Y perdónenme por la manera en la que estoy hablando, ¿verdad? Pero ya pareciera un complot como para que nuestro país, o sea, cada vez luzca y se vea peor. Parece que de verdad el hondureño, de verdad, de verdad los hondureños no quieren a Honduras. Y lo tengo que decir de esta manera porque me duele mucho, me duele mucho ver que por un partido de fútbol somos capaces los seres humanos de convertirnos en bestias, en animales, de no tener respeto por la vida de otros. El deporte es una sana diversión. O sea, ya en Honduras ni tan siquiera al estadio se puede ir. Ya esa cultura de ir a ver los partidos ya no se puede. Y mire que la gente, la gente que de verdad quiere al país, la gente que de verdad quiere a sus equipos, sale de la casa y se va al estadio. Porque ir al estadio representa apoyar al equipo, no solamente físicamente, sino también económicamente. Los equipos en Honduras no todos tienen la facilidad financiera que tienen los equipos de élite. Hay otros equipos que están en condiciones económicas bastante malas y que dependen mucho de que la afición llegue a los estadios. Pero si la gente no está llegando, y yo no, o sea, buscar culpables en este momento es como buscar un agujo en un pajar. Echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a la policía, echarle la culpa a la FENAFUD, echarle la culpa a los equipos, echarle la culpa a las mismas barras. O sea, vuelvo y repito, es como buscar un agujo en un pajar. Yo creo que la culpa la tenemos los hondureños por no querer lo suficiente a nuestro país. El hondureño que hace ese tipo de acciones. No quiere su país. Y no me digan que lo quieren, porque nadie que quiere algo lo daña. El que quiere algo lo cuida. Tenemos una llamada al programa y la vamos a atender. Hablando de deporte, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, quisiera participar en el programa. Claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto? Otto Leiva. Hey, ¿cómo está Otto Papá? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy contentos de aquí, de poder saludarles. Y la temática que están tocando ahorita es algo bien tremendo. Las imágenes que se están viendo en los diferentes diarios a nivel internacional. de, pues, el estadio prácticamente rodeado en algunas partes con sangre, con las pruebas tangibles ahí de las piedras con que, con sangre, o sea, fue una muerte con sangre. No es algo que es porque andas con camiseta blanca o azul, sino que es algo contraño. Y eso es algo que definitivamente muestra y sintetiza lo que está sucediendo en nuestro país. Como decía Brenda, no es de buscar culpables, no es si la policía o la parra son los dirigentes. Es una situación de que no se le busca la solución. Eso no es nuevo. Recuerdo que hace como dos, tres años hubo más muertos en una final, los que estuvieron involucrados en Ocagua. Sí. Porque se sobrecargó el estadio. Ahora, lo interesante de lo que pasó este sábado es de que, digo yo, no quiero llamar un descuido de la policía, no quiero llamar algo que se le fue dentro del plan operativo de seguridad que tenía. Pero exactamente por donde iba el bus para llegar al estadio, es una calle donde el anillo de seguridad está como una cuadra y media antes. Y esa calle, por lo general, cuando juega limpia, está lleno de aficionados olimpistas. Hablemos de específicamente los aficionados de la parra. En toda esa cuadra hay alrededor de unas 10 o 15 pincerías y prácticamente eso la policía no puede llamarse a la ignorancia. No puede llamarse a que desconoce esa situación. En esa calle están los de la ultraciel, los aficionados de la Olimpia, drogándose y bebiendo. O sea, cuando estos muchachos ya entran al estadio, ya no entran en su estado natural, ya van con alcoholizados, ya van drogados. Entonces, digo yo que lo quiero llamar como un error de la policía que no lo consideraron, pero ¿cómo es posible? Es la pregunta que yo me hago y que está la está haciendo mucha gente. ¿Cómo es posible si sabían que los clásicos entre Motagua y Olimpia son partidos de alto riesgo? ¿Por qué llevaron el puto Motagua por esa calle donde sabían que estaba lleno de aficionados de la Olimpia? Pero decir, buscar culpables creo que no es la... es el momento. Pero hay que tomar medidas drásticas. Nuestro fútbol a nivel de economía anda mal. Sí. El campeonato pasado y todavía iniciando esto, al real de Miena me debían cuatro meses de salario. O sea, ¿cómo pasan estos jugadores si cuatro meses de salario prácticamente es un torneo? Así es. Y con todas estas situaciones que se presentan no solo en el estadio nacional, sino en el estadio Morazán y en el Yankee cuando juega Motagua y Maratón yo creo que tiene que ponernos... Bueno, poner a los dirigentes preocupados y saber qué solución pueden encontrar. Porque pasan los macaneos, está la muerte, sucede todo esto, y hoy todo es anormal en Honduras. No se ha visto que haya una convocatoria de la Senacud, de la Liga, de la Comisión de Disciplina, de los dirigentes, no se ha escuchado una reunión de emergencia. Entonces, yo creo que la solución, yo por lo menos en lo personal, yo no voy a los clásicos, ni que sean los mejores jugadores, ni que sea la final, porque son partidos de alto riesgo. Lastimosamente, alrededor del estadio, la policía bien lo sabe, y no sé, y le pregunto otra vez que por qué no actúan, saben que están llenos de estancos y llenos de frontería. Y tanto los de la Ultrafiel, como la Barra del Motagua, la policía lo está tomando. Si es lamentable, a mí muchas veces cuando he ido al estadio, no partidos Olimpia, Motagua, sino Olimpia, con otros equipos, a uno le piden dinero. Y me dicen, bueno, miren, necesito ajustar los boletos, y a veces lo rodean hasta cinco o seis personas. México tiene que dar algo, ¿verdad? Para tener en tu seguridad y en frente está la policía. Entonces, creo que es lamentable nuestro fútbol, está pasando una situación crítica a nivel de jugadores. Vemos las últimas goleadas que nos hemos llevado a nivel de equipo y a nivel de selección. Pero todo eso es producto del problema en el deporte de México. Vivimos en un país donde la cultura de la muerte acampa todos los días, alrededor de 13 muertos. La policía no tiene capacidad de investigar. La gente ve ahora la muerte. A mí me llama la atención como cuando están haciendo una cobertura a los medios, rodeado del cuerpo. Sí. Hay niños y la gente lo toma como lo más normal. Y lo más lamentable es que estos, ayer y hoy, este tema se politiza. Yo creo que los políticos deben de ser conscientes y hacerse a un lado en este tipo de situaciones. Porque ellos dicen que es culpa del gobierno anterior. O sea, un político que hace esto yo pienso que es mediocre. Si llegan al poder tienen que solucionar los problemas que encuentran y buscar resoluciones. Pero lastimosamente en muchos programas, noticieros generales, empezaron a politizar este tema. Y la verdad es que son cuatro jóvenes de edad entre 22 y 24 años que perdieron su vida. y lo hicieron de una forma salvaje porque los videos y las imágenes que están circulando son crueles. Entonces, definitivamente, yo creo que la solución de los clásicos es que se jueguen a puertas cerradas. Y una decisión gráfica es que los equipos deshagan a Parra, que ellos desautoricen que las barras los van a representar a ellos. Porque si no, Brenda, esto no va a parar. Y una cosa importante, por ejemplo, España, que jugó con Platense, se jugó a estadio cerrado. O sea, no había público, un partido que quedó dos a dos, un buen partido, dos buenos equipos que no vieron afición y al no haber afición, pues tampoco me imagino que hay ingresos para esos equipos, Joto. Creo que así funciona la cosa, ¿verdad? Sí, mire, los equipos grandes son los que se ven preguntados, ¿verdad? Porque en España le pasó eso porque lo sancionaron. A la Olimpia lo habían sancionado por un torneo de la CONCACAF. Entonces, las economías de los equipos, incluso los grandes, creo que solo Olimpia y Motagua no tienen problemas de pago de jugadores previos, allí los demás, o sea, la gente, como hay una cultura, como le digo, el ambiente en Honduras es de muerte, de violencia, y no es que sea negativo, pero así es, la gente ha optado por no ir a los estadios. O sea, yo fui la vez pasada a la Olimpia Real de Minas del torneo anterior y porque la Olimpia es fiel, yo no sé qué fue lo que pasó, ya terminando el partido y tiraron sin luces de bengala y había un ambiente asistido, pero al final tiraron, al final la policía tuvo que tirar las bombas lacrimógenas sin ningún motivo, ¿verdad?, porque era un partido donde solo había el de la Olimpia y entonces la gente dice, bueno, ¿para qué hubiera el estadio? Sí. Yo creo que es una situación que no se debe ver desde el punto de vista cupolístico, sino como sociedad, como país, los políticos, la gente que toma decisiones, o sea, no podemos estarnos desangrando dentro de hondureños y máximo en algo tan noble como el deporte, o sea, a mí me llama la atención porque de la mañana yo estuve viendo algunas imágenes, anoche, en algunos programas televisivos de deporte, sacaron esas imágenes donde se ven a un muchacho del Motagua que nos estaba agarrando patadas entre cuatro y ahora el muchacho está muerto y nos siguen dando patadas en la cabeza, o sea, eso es obvio, ¿verdad? y como me pregunto yo, ¿por qué la policía sí sabe que alrededor de los estadios se consume droga, se consume bebida, porque a estos muchachos que están ebrios en ese momento no lo que tienen, o no les permiten entrar al estadio, entonces cuando un muchacho de estos entra al estadio ya entra drogado, entra bebido y usted sabrá que una persona que no esté en sus manos y eso que es lo que va que es lo que va a hacer, ¿verdad? Los estadios son inseguros, la vez pasada creo que hace como dos jornadas, Olympia estaba jugando no recuerdo si con Platense, la ultraciel se metió y lograron sacarlo los mismos jugadores de Olympia porque le dijeron que se saliera para que no arruinaran el espectáculo, entonces los estadios son muy seguros, el portón del estadio Morazán por el medio ha sido violado por más de diez veces, ¿verdad? Por eso es que esta vez se jugó en el Olímpico un partido importante, pero en general lo preocupante, Brenda, es que esto sucede una vez, sucede otra vez, va a suceder otra vez y como le digo, hoy no ha habido por lo menos en lo que yo he estado viendo de noticias, que todos los interesados en buscar una solución a esto se reúnen. Se está hablando de... Cuatro muertos y va a volver a suceder, ojalá que no, pero no hay solución. Se habla de una recompensa de trescientos cincuenta mil empiras, Oto, para quien dé información fidedigna de las personas que cometieron estos crímenes, porque eso es un crimen, esto es vandalismo, crimen, no lo podemos catalogar de otra manera. Bueno, yo creo que la policía tiene un recurso que se invirtieron miles de millones de las tasas de seguridad que eventualmente pues el gobierno recauda a través de los ahorros que tenemos todos los hondureños y se han instalado cámaras. Yo creo que no es de dar recompensas, o sea, las cámaras si es que están funcionando y creo que los videos que se están subiendo en los diferentes medios deportivos, no deportivos, ahí se ve claramente, pero da rostros de personas y la cuestión es que tienen que actuar. O sea, mire, si el problema es que este tipo de situaciones lo agarra y como no hay nadie que los acuse, lo sueltan, pero que más un video que los acusar. Así es. Y aquí la gente por temor Brenda y por 150.000 emperas o por 500.000 emperas alguien que sea sensato no va a ir a denunciar porque no hay secretividad y si hay gente que ha denunciado y después la matan pues se dice ¿Cómo es que había secretividad? ¿Cómo es que esta persona denunció a X o Y? Y al final la mano está muerta pues. Entonces, yo no creo que esa sea una medida. O sea, ahorita se está buscando querer agarrar a estas personas. La policía dio como le digo al video el hecho es que iban a hacer porque definitivamente si usted a mí me preguntara una solución es que se juegue a puertas cerradas. Pero ¿a quién afecta eso? No solo afecta a los equipos afecta a la gente que vende los estadios de gente que vende su carne asada que vende sus baleadas que de repente a los clases que hicieron su mes y afecta mucha economía? Pero definitivamente creo que el hecho es que muestra esa autoridad hablando desde el presidente que busquen una solución y le traigan paja a este país. Porque mire como le repito ayer el programa de noticias generales y en muchos estudios políticos produciendo y echándole la cuenta a políticos y esto no es un problema político es un problema de paz es un problema de seguridad hay cuatro muertos pero en forma violenta y también es un problema para ellos definitivamente esos tipos están de piedra y también es un problema del mismo hondureño Otto porque volvemos otra vez al punto o sea decimos amar a Honduras decimos querer que nuestro país mejore su imagen decimos querer que las cosas se arreglen pero como hondureños no estamos nosotros aportando nada sino solo más violencia y violencia y muerte imagínese cuatro hogares enlutados cuatro hogares que tienen que llorar la muerte que tienen me imagino que encontrar recursos para poder sepultar a estos muchachos cuatro vidas que fueron apagadas de la manera más ridícula del mundo por un partido o sea es ahí donde a mí me es ahí donde yo comienzo a pensar esto era un ajuste de cuentas esto era había algo más allá de lo que en sí es un partido o es que definitivamente el hondureño que pertenece a estas barras no tiene educación no tiene cultura no tiene principios no sabe que esto es para divertirse no para quitarle la vida a otros o sea me confunden todas estas situaciones otos la verdad yo creo brenda de que es un problema de sociedad de violencia mire lo tremendo uno de los fallecidos de los jóvenes fallecidos es hijo de una de las personas que trabajan en el mantenimiento del estadio nacional imagínense que tremendo o sea esas personas que trabajan ahí el estadio le va a traer un retorno permanente de la muerte de su hijo por eso le digo yo a mí me llama la atención ese punto como la policía porque le digo yo soy testigo de eso cuando le desempleo al estadio que no es todos los domingos por lo mismo pues por la inseguridad como es posible que el bus de Motagua si la policía sabía y estaba el retén de la policía el cuarto anillo de seguridad se le llama atrás de ellos está la calle por donde venía el bus donde no había seguridad y toda esa calle se lo digo porque así es en todos los partidos en ambos lados no sé si es solo la ultrafiel pero son personas vestidas con la camisa del olimpio y cuando juegan Motagua también estaban tomando o sea ahí hay pulpería y ahí hay estanco y están tomando pero ya un partido entonces sencillamente esas personas no pueden entrar al estadio entonces yo quiero creer como le digo que eso es un error porque lo que se rumora es lo que usted dice que hubo algo premeditado para crear eso pero quien hizo eso realmente es un salvaje yo pienso Brema que por escarmiento si dicen que son las barras pues que las barras se sustentan por un año ninguna barra organizada va a entrar por un año a los espectáculos de fútbol incluso porque fíjense que a veces hay partidos que ya le digo yo España Placense al final terminan peleando las barras y la barra Placense es una barra pequeña que es ahí en Puerto Cortés que a mí sustentan las barras que beneficio le traen al fútbol ninguno con banderas provocan muerte para mí suspenderla o que los clásicos se jueguen en estadios diferentes o que se jueguen a puerta cerrada vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ver ahora porque ahora sí hay que meterle mano a esta situación en Honduras vamos a ver qué es lo que pesa más ¿verdad? ya que sabemos que el fútbol pues es un negocio y es un negocio redondo porque la FENAFUD pues recibe recibe fondos le conviene que los partidos que los estadios se llenen le conviene que los patrocinadores estén ahí apoyando respaldando estos eventos vamos a ver si ahora que le están ya tocando las la bolsa ¿verdad? reaccionan y hacen lo que tienen que hacer a mí me parece esa yo creo que yo creo que una medida inmediata inmediata como para ir paliando esta situación podría ser eso de que las barras de los equipos no se les permita ingresar al estadio porque el problema es que llegan con euforia pero esa euforia llega quizá en muchos de ellos provocada por lo que se meten antes de entrar al estadio ya sea alcohol o sea drogas o lo que se sea entonces no aguantan que el equipo contrario diga basura o esto o aquello o lo otro y es ahí donde comienzan los problemas yo creo yo creo Brenda de que o sea si se quieren buscar culpables van a haber muchos pero definitiva definitivamente si dicen que las barras es el problema bueno aunque la policía o sea es que no entiendo la policía dice que las barras no deben de entrar del equipo visitante pero supuestamente le sugirieron a la liga que en este partido si entraran las barras porque ellos dicen que con las barras adentro ellos tienen un mayor control ahora el problema lo generan ellos las barras digamos que ellos son los culpables entonces que ganancia le trae al fútbol las barras es la primera pregunta ninguna que ganancia le traen las barras a los equipos nada más bien lo que hacen es que que la gente no vaya entonces las barras no son necesarias para el fútbol así definitivamente porque aquí las barras como les digo son muchachos que ya entran alcoholizados que ya entran drogados la mayoría no estoy diciendo que no porque mire en la semana pasada se reunió el jefe de la barra de la provincia y del motagua con la policía con los directivos pero que es lo mismo pues que es lo mismo entonces me pregunto yo son necesarias las barras dentro del fútbol para mí no darles un escarmiento bueno pero el día de las barras en un año en los estadios si antes no había barras y los estadios se llenaban el espectáculo era el mismo la gente iba más segura ¿verdad? entonces lastimosamente la muerte de esos cuatro jóvenes va a quedar en la impunidad como todas las muertes que suceden alrededor de tres equis de un mostrador alrededor de todo el territorio nacional y yo le pido un favor a los políticos no politicen esto no quieran ganar votos o adectos con la sangre y con el dolor de estas cuatro familias que fueron afectadas ¿verdad? entonces yo sencillamente diría cero barras en todos los estadios eso va a hacer que la familia vuelvan a los estadios porque la gente quiere ir a los estadios miren lo que hemos de llamar aquí por lo menos en Tegucigalpa el único escape es el fútbol entonces la gente no va porque dice para que voy a ir y voy a poner en riesgo mi vida Tengo ¿tiene unos minutitos más para quedarse en la línea Otto todavía? Sí, sí Tengo las declaraciones de Marco Tulio Córdoba comisario del juego Olimpia vs. Motagua que expone argumentos tras los incidentes del Olimpia vs. Motagua gracias a nuestro compañero Rigoberto Rivera de la Corporación Televisentro de Emisoras Unidas que siempre está compartiendo con nosotros importante información aquí están las declaraciones de Marco Tulio Córdoba vamos a ver si tiene acceso para escucharlas Ok Vamos a darle un poquitito de volumen Piense que todavía no, todavía no había ocurrido hechos o sea cuando el Olimpia salió a calentar y los árbitros salieron a calentar fue precisamente porque se había hecho una inspección previa y una comunicación con la policía y no habían hechos todavía que habían ocurrido justamente cuando el equipo está en el túnel de salida para continuar con el protocolo que es salir y esperar 15 minutos para que el árbitro en ese momento y en este caso yo como autoridad tomar nota de que se cumplieron esos 15 minutos está muy claros porque el ambiente interno dentro del estadio se mantenía siempre Ah ok, perfecto escuché las declaraciones perfecto pues él está parece que se va a retomar ordenanza de asamblea del 2016 de no permitir barras visitantes estas son otras declaraciones también que se están dando Wilfredo Guzmán presidente de la liga también anunció reunión mañana en Tegucigalpa con el ministro de seguridad y en la misma esperan la presencia de todos los presidentes de los clubes bueno vamos a ver qué pasa verdad Sí, yo creo que es la solución o sea el club no necesita la barra el club necesita la afición los equipos necesitan la afición porque es la única forma en que pueden hacerle frente a sus responsabilidades económicas y las barras no son necesarias en el fútbol o sea el fútbol se volvió violento desde que está la barra y lo otro es que va a ser la policía cuando ve que estos muchachos o que el aficionado en general del Olimpia porque de repente no solo son la barra los ve fumando los ve drogándose los ve bebiendo antes de un partido a cuadras le estoy hablando a una cuadra y media brenda del estadio y es la ultra y la revo del Motagua que hacen esto y la policía en esta institución está en frente ¿verdad? esto me recuerda al incidente del Boca Junior con el estos dos equipos que tienen una eterna pelea en Argentina Boca Junior y no me acuerdo cuál fue el otro que también atacaron al River Play atacaron el autobús y no sé cuántos actos de vandalismo hubieron al grado que se tuvieron que ir para España a jugar el clásico porque no habían no habían condiciones para que se jugara en ningún lugar de aquí precisamente por la situación de las barras o sea que feo lo que nosotros los hondureños copiamos si nos ponemos a pensar en eso sucedió sucedió en este partido que usted menciona sucedió que al equipo del River del Boca Junior lo llevaron por una calle donde estaban los aficionados del River ¿verdad? y sucedió lo mismo que yo me pregunto ¿por qué llevaron al bus de Motagua por una calle donde estaba hielo de las aficionadas olimpicas? ahora la reacción ahí fue de verba porque esta gente no lo saben sus sanos juicios porque yo pienso que en sus sanos juicios le pudieron haber gritado ¿verdad? que van a perder que no sirve etcétera etcétera el bus del Motagua o si hubiera sido al revés si hubiera sido el bus del Olimpia o el bus del España o que sea eso es como lo digo en ese lugar están bebiendo entonces esos muchachos los que atacaron al bus no estaban en sus sanos juicios y no digamos los que asesinaron virmente cobardemente a estos cuatro muchachos porque ahí hubieron muertos tanto de Motagua como de Olimpia pero son cuatro seres humanos que la policía no venga y que esté ofreciendo recompensa porque por más que ofrezca unión nadie va a ir agradecido nadie como va a ir si si el que dio son aficionados entre ellos son amigos como voy a renunciar al amigo si entonces que la policía haga su trabajo si supuestamente están esas cámaras ahí alrededor del estadio que supuestamente están porque los videos que están circulando son supuestamente esas cámaras ahí se ve ahí se ve claramente quien está agarrando a pedrada quien está pegándole patadas a los muchachos que fueron asesinados pero lamentablemente yo pues considero de que esto es nada más indetonante mire Brenda es feo la situación de estrés emocional que vivimos los hondureños bueno para quien sabe cómo bregarlo pero si usted desde la mañana enciende su televisión horrible o enciende la radio y la cuestión política que aquí que los políticos aquí han llegado a un cinismo los políticos de que se burlan de la gente roban los acusan de esto sino que ellos enfrente de las pantallas de televisión o en la radio saliendo como marchas palomas como se dice y creo que se irrita y eso lleva a un pueblo enardecido usted aquí anda en la calle y si usted va tranquilo le empiezan a quitar y si usted responde es peligroso que la persona se va y también la pistola y todo eso es producto creo que va a haber un pacto de paz un pacto de de hermandad entre los hondureños porque cualquier cosa es indeconante para la violencia y creo que que eso no lo merecemos los hondureños y acá no lo merecemos definitivamente y ahora imagínese algo tan tan limpio y tan como una válvula de catástrico quien se quiera ir al estadio venimos de venimos de una de un tiempo tan bonito de ver a la selección sub-23 pues poner el nombre de nuestro país en otro en otra dimensión en esos juegos panamericanos todavía contentos todavía felices con ese gran logro para que ahora nuestro país vuelva a salir en las noticias del mundo pero no como una no como una no como un país de paz no como un país donde el deporte sirve como eso como una válvula de escape sino como un país peligroso donde ni al estadio tan siquiera se puede ir porque no ofrece no ofrece la seguridad ni esa válvula de escape de la que nosotros estamos hablando es horrible es horrible lo que está pasando por ejemplo no sé qué repercusiones puede tener porque Honduras juega un partido amistoso bueno que ahora los partidos amistosos de la selección mayor no se le van no se le den de amar amistosos porque va a depender del ranking para que la selección pueda clasificar el 5 le toca ahora contar Puerto Rico quien produce y Alfa entonces cómo van a ver o qué va a ser la Federación Autónoma de Honduras para cambiar esta imagen porque la ciudad podría cancelar el partido por considerar que el estadio nacional no es seguro que en el estadio nacional hay violencia y luego creo que cinco días después otro día después viene Chile a jugar al estadio olímpico entonces ojalá que se no tenga repercusiones para que Puerto Rico no quiera venir porque la FIFA prohibida ese partido y si lamentablemente como usted dice después de una participación en los Juegos Panamericanos donde se obtuvo el medallito de venir y ensuciar el fútbol ¿verdad? o sea definitivamente nosotros hablando futbolísticamente nuestra alidad es una alidad de bajo nivel no hay inversión o sea mire tanto que se habla Brenda de que la juventud es el futuro de un país pero usted va a ver las canchas a donde juegan los niños es tierra cáncer de tierra de piedra ahí no hay un médico ahí no se lesiona el papá que le dejó de ir con los casos entonces ¿cómo queremos exigirle ¿verdad? a las selecciones menores de grandes rendimientos ¿verdad? como para poder ganar en la fina de Argentina es que no se invierte en la juventud no se invierte en el fútbol menor entonces yo creo que las autoridades a nivel de deporte las autoridades a nivel general a nivel de política en nuestro país entonces la pregunta que queremos hacer por Honduras porque ellos están haciendo para ellos pero para Honduras no entonces lastimosamente yo sugiero mire las imágenes que horrible que horrible 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 ahí ya está muerto Dios mío ahí ya está muerto y sigue mire con saña horrible como la policía como la policía va a pedir ahorita que le den un video si no puede identificar ¿qué? ¿qué? lo que pasa es que quieren justificar su operancia y esto no es de ahorita también que habláramos de un suceso del sábado pasado pero esto constantemente se está dando ¿verdad? y para mí como le digo ¿qué le está trayendo de buena a Navarra al fútbol hondureño? ninguno ningún beneficio para mí que deben de ser eliminadas de los estadios pero que lleguen a Navarra lo metan preso porque es horrible mire mire allá es otro grupo matándose solo por fin es Olímpia y solo por fin es Matagua te diré yo por ejemplo cuando voy al estadio independientemente del partido que es Juegos Olímpia yo no voy para la camisa de Olímpia wow le juro que no había visto no había visto lo impactante de este video me lo acaba de compartir ahora uno de nuestros seguidores y de verdad que o sea solo verlo produce impotencia coraje ver ver a estos malos hondureños porque quien hace una cosa como esa o sea no quiere ni al país ni a él mismo pues como persona wow ahora le pregunto yo la policía necesitará pagar 150 mil a alguien que le diga quien mató a ese muchacho que dice el video que barbaridad y son videos supuestamente profesionales porque las cámaras son de víctima tecnológica que le pueden describirlo entonces que no se vengan como excusas que actúen pero que actúen de oficio después van a pedir que testigos que lo vayan a anunciar a esta persona no hay testigos en el video verdad entonces ojalá ojalá que tomen una decisión sabia en consenso todos porque hubo mire hubo aparentemente la policía como le digo sugirió que entrar a las barras el Olimpia aparentemente estaba de acuerdo pero quien dijo que no en la comisión de disciplina quien manda hay que ver empezar por ahí quien es el que tiene la autoridad máxima para este tipo de eventos porque si la policía dice que entra porque es más seguro controlar los adentro el Olimpia aparentemente estaba de acuerdo pero viene una comisión de disciplina y dice que no entonces la policía hace por lo que le dijo la comisión de disciplina desde ahí empieza el desorden yo creo que si quieren tomar decisiones que beneficien al deporte deben de unirse y pensar en el bien común de la afición y repito las barras no le aportan algo positivo al fútbol eso se está viendo no por esta vez sino desde hace años que las elimine así es bueno Otto gracias porque la verdad que me ha ayudado mucho ampliar este tema lamentable nosotros nosotros lo vemos desde una perspectiva porque estamos acá pero el hondureño que está allá todos los días el que está viviendo a diario situaciones como estas y que no ve una mejoría realmente o sea yo no sé cómo se pueden sentir allá pero yo me siento desilusionada decepcionada de mi país de mi gente y no quiero que eso suba a niveles en los cuales uno le dé la espalda al país porque el país nos necesita pero de que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto eso es urgente y es ya porque no más muertos por un partido de fútbol no más muertos por un por un encuentro deportivo en el que en el que no queda nada o sea ganaste o perdiste let it go déjalo ir sigue adelante y ya así que muchísimas gracias Otto por esa llamada tan atinada gracias por ayudarme a ampliar este tema de esta tarde a la orden Brenda la verdad es que como usted dice ojalá que que nuestras autoridades tomen conciencia pero mire ahorita se escucha bueno no he estado oyendo no quise ahorita al mediodía pero ya tuvo que haber una reunión urgente hoy a las 7 de la mañana reunirse todas las autoridades y tomar decisiones al respecto pero como le digo esto solo en el momento del aire de lo que pasó pero después la situación se olvida ojalá que no sea así porque independientemente de todo lo que haya sucedido lo lamentable es la muerte ensaña que podemos ver en los videos y como salvajes le cayeron a otros seres humanos y lo mataron si eso ya no mueve a la conciencia a nuestras autoridades políticas a las autoridades deportivas a la policía misma y a los dueños de los equipos si lo ven como un hecho más entonces estamos mal ojalá que haya conciencia y repito para mí dos medidas que los clásicos se cierran la puerta están cerrados y la gente casi no va y si va va con miedo y luego no me está sabiendo nada así es dicen que van a identificar que senten a los que están en las barras el que el que anda con intervenciones malas no le va a dejar pensar esa es una medida absurda sencillamente el mal se erradica desde la raíz y cuál es el mal cero barras en ajuste un abrazo para nuestro hijo por favor ¿verdad? otro chiquito gracias otro papá gracias gracias bueno desde Tegucigalpa Honduras otro ley va a papá compartiendo con nosotros sobre este importante tema que nos ha mantenido en todo el programa el día de hoy como siempre pues disculpa verdad para todos los seguidores de otros equipos entendemos que todos quieren escuchar qué fue lo que pasó en cada uno de sus de sus países pero la situación de lo de las barras creo que es algo generalizado creo que no solamente es en Honduras pero también sí creo que en Honduras es donde más se ve de la manera tan violenta en la que se está registrando fuerte todo lo que está sucediendo qué va a pasar qué van a hacer las autoridades tengo la entrevista con Marco Tulio comisionado del juego entre Olimpia versus Motagua verdad y quiero quiero pasárselas a los que no tuvieron acceso a escuchar qué es lo que él está diciendo en relación a este partido y en relación al comportamiento de las barras tenemos otra llamada vamos a vamos a a recibirla porque es importante para nosotros que nuestros oyentes interactúen con nosotros hablando de deporte buenas tardes buenas tardes Brenda profesor cómo está profe buenas tardes bien 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 hasta oyendo el tema que estaban desarrollando por relación a esta situación de lo que pasó entre las barras mentales mencionadas nosotros acá también estamos bien conscientes pues de esperando cuál es el resultado de la reunión de emergencia de la Liga Nacional para determinar si si el club deportivo vida puede viajar a Seguridad para el domingo para enfrentarse a Motagua o va a ser en Choluteca porque según los informes que me dieron también se está analizando la posibilidad de parar momentáneamente el torneo así que estamos a la espera de ver cuál es la resolución resolución del día de hoy Fantástico gracias profe y bueno y felicidades porque pues el vida ya ganó su primer partido ¿verdad? ¿o es el segundo? Sí tiene un empate y ya para el sábado pues se se adjudicaron tres puntos en la ceiba así que ya eso pues es un logro para este quitarnos la presión tanto los jugadores pues como miembros de de la directiva pero también se hicieron adquisiciones en base al partido que se va a realizar contra el club deportivo Motagua se contrató perdón se contrató al centro delantero de comunicaciones hondureño Dionisio Rodríguez también a a Fabio Puerta y estamos en conversaciones con otro defensa entre el que jugó con Honduras Progresas así que fortaleciendo el equipo pues dentro de las necesidades que nosotros ya ya vimos pues de dónde es que el equipo padece estamos en eso y esperamos pues que ya con estas contrataciones el equipo mejore grandemente para el gusto de los visionados pues y el beneficio de la entidad y es que algo que algo que es cierto y que no lo vamos a poder nosotros evitar es que si antes se seguía al vida como a la Olimpia como a la España como al maratón desde acá pues ahora con muchísima más razón sabiendo que el vida tiene raíces raíces ya bien profundas con la comunidad de Nuevo Orleans así que créame que todos estamos a la expectativa de los resultados de cada juego si agradecidos con eso porque la afición de de vida pues aquí en la ceiba puede decirse pues que hay una gran cantidad esperamos pues que en esta nueva edición del club deportivo vida siempre estén brindando su apoyo y pendientes de de los resultados del club así que se han hecho algunas cosas también de proyección social Brenda ligado con la liga del cáncer pudieron ver al equipo pues participando con la este la niñez infantil para ayudar a estas instituciones a a que promuevan pues este más ayuda para esa este malévola enfermedad pues que cuando se le ocasiona a un niño pues nos pesa mucho más el vida hizo donativo pues para para poder estar ayudando en este proyecto ya lo que es a la asociación del niño y a y también a la liga del trance y hay otros proyectos pues como llevar a algunos a necesidades que se puedan suplir en las escuelas así que estamos trabajando en eso también porque no solamente se trata de fútbol hay que crear una nueva imagen y y esperar pues que la población ya sea independientemente pues que sea seguidora de vida que sea seguidora de otra entidad pues tal vez aporte un granito de arena para llevar a cabo estos proyectos en beneficio de lo que es la sociedad seipeña fantástico gracias don salvador por esa comunicación y bueno ahí vamos a estar siempre verdad informándonos de lo que está pasando gracias muchísimas gracias gracias bueno gracias a don salvador tejeda también por esa importante llamada no me quiero no quiero cerrar el programa sin antes no pasar la entrevista quien nos mandó nuestro compañero Rigoberto Rivera de la corporación Televisentro Emisoras Unidas de Marco Tulio Córdoba comisario del juego Olimpia vs Motagua quien expuso sus argumentos tras los incidentes del Olimpia vs Motagua así que le vamos a vamos a escuchar que fue lo que dijo Marco Tulio reclama porque salió Olimpia a calentar cuando ya habían ocurrido algunos hechos piense que todavía no todavía no habían ocurrido hechos o sea cuando el Olimpia salió a calentar y los árbitros salieron a calentar fue precisamente porque se había hecho una inspección previa y una comunicación con la policía y no habían hechos todavía que habían ocurrido justamente cuando el equipo está en el túnel de salida para continuar con el protocolo que es salir y esperar 15 minutos para que el árbitro en ese momento y en este caso yo como autoridad tomar nota de que se cumplieron esos 15 minutos y poderlo porque el ambiente interno dentro del estadio estaba bien o sea el público se mantenía siempre se escuchaba pues los gritos que se dan entre las barras la barra del equipo Olimpia ya había ingresado ya la policía la tenía en su localidad sur la del Motagua estaba en la parte norte y el cruce ese de palabras que tienen ellos pero ningún incidente incontrolable porque dentro de la instalación no sucedió nada lo que sucedió lo que se hizo con el ingreso del público fue cuando se lanzaron en la parte exterior del estadio para controlar los incidentes que se daban afuera ingresó el gas entonces se hizo la coordinación con el cuerpo bombero de Cruz Roja y la policía de evacuar a lo que es tal como lo manda el protocolo de seguridad al público al terreno de juego o sea no fue que hubo invasión sino que se recomendó abrir los portones para que el aficionado entraba a la caña correcto correcto ya cuando se vio la histeria del aficionado como se llama en las graderías queriendo buscar por donde salir inmediatamente se coordinó de que se abrieran los portones y producir el ingreso del público al terreno de la caña declaraciones de Marco Tulio comisionado del juego Olimpia versus Motagua prohibido el ingreso de la barra de Olimpia pero la policía lo había sugerido que decisión se había tomado mire por cuestiones de seguridad y como las dos barras estaban presentes en los alrededores del estadio y ya en coordinación previa que había tenido la policía con ambas barras en lo que es antes del juego creo que eso la última reunión fue el día viernes por la tarde se habló con ellos que les iban a permitir el ingreso no como barra organizada aunque al final se terminan organizando ellos adentro entonces se les decomisó se habló con ellos de que no iban a permitir mantas ni bombos pero el equipo Olimpia o sea estaba controlando con la policía el ingreso de ambas barras para evitar un incidente precisamente afuera del estadio vamos a cerrar ya este programa con las declaraciones de Wilfredo Guzmán presidente de la Liga Nacional que anuncia reunión para mañana en Tegucigalpa con el ministro de seguridad en la misma esperan la presencia de todos los clubes de los presidentes de estos clubes la Liga Nacional licenciado Wilfredo Guzmán se anuncia reunión mañana en Tegucigalpa buscando una solución a este problema Sí, hemos sido convocados por el señor ministro de seguridad a una reunión de Tegucigalpa y estamos tratando de que además de que vaya la presidencia de la Secretaría de la Liga Nacional estamos también compartiendo la invitación a los 10 presidentes de los 10 equipos de tal forma que realmente podamos tener una cobertura suficiente una lluvia de ideas una lluvia de necesidades y de repente una lluvia de soluciones porque creo que este problema se nos ha ido de las manos desafortunadamente y lamentablemente por eso necesitamos el concurso de todos para que podamos buscar soluciones a corto plazo al mediano y a largo plazo ¿En qué lugar es Tegucigalpa y a qué hora será la hora? Bueno, según entiendo va a ser en el Ministerio de Seguridad y será a las 10 de la mañana salvo mejor o algún cambio que pueda suceder pero la hora es prevista a las 10 de la mañana Bueno, ahí están las palabras del presidente Wilfredo Guzmán presidente de la Liga Nacional del Fútbol Profesional de Honduras Cierro programa con lo que sucedió ¿verdad? Los resultados ¿cómo está la tabla de posiciones? Maratón sigue escalando está en la primera posición con 13 puntos seguido del Olimpia con 10 Real España con 9 Lobos de la UPN con 8 Motagua tiene 7 puntos Platense tiene 5 vida 4 Real de Minas 4 Honduras Progreso tiene 4 y Real Sociedad está en el sótano con un solo gol También la tabla nos habla de los goleadores que hasta este momento están encabezando las titularidades y son Juan R. Mejía Erazo con 6 goles Franco Huiti con 5 goles Carlos Costley 3 goles Kevin López 3 Roberto Moreira 3 goles Alexander Aguilar 2 goles Joshua Nieto 2 goles y Harrell P.J. Brito con 2 goles así que y por último pues los resultados o mejor dicho los próximos partidos que se van a realizar en la fecha 6 Maratón vs. Real España el sábado a las 17 horas 4 6 de la tarde Real de Minas juega contra el Platense también el mismo sábado Motagua se enfrenta al vida el día sábado y tenemos por supuesto Real Sociedad vs. Honduras Progreso que se van a estar enfrentando el domingo y Lobos de la UPN vs. El Olimpia que también se van a enfrentar el día domingo así que esta es la cartelera de juegos para la jornada número 6 lamentable 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 por donde nosotros lo veamos los incidentes que están sucediendo en Honduras y bueno ojalá que ojalá que se haga algo y que se haga algo de verdad que se tomen cartas en el asunto y que se sancione a quienes se tiene que sancionar porque cosas como estas no las podemos seguir viviendo no podemos vivir en esa zozobra de no saber si de aquí a la esquina algo te va a pasar imagínense en el estadio ok bueno llegamos a la 1 de la tarde con 43 minutos gracias por haberme acompañado somos Jambalaya News Radio y este es su programa hablando de deporte gracias a todos los que se comunicaron con nosotros gracias a las personas que compartieron sus videos videos bastante fuertes videos bastante impactantes que no dejan de no dejan de 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 impresionar darlo a uno de ver con que sadismo con que con que o sea como cometen todo este tipo de 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 acciones tan atroces hasta aquí nuestro programa somos Jambalaya News Radio los invitamos hoy en la tarde crónica deportiva a partir de las 7 de la noche y bueno no me quiero olvidar de que el 21 de agosto pasado mañana el estreno de fútbol y más el nuevo programa que llega a la ciudad de Nuevo Orleans para revolucionar lo que son los programas deportivos así que el profesor tercero sus invitados y toda la dinámica que estará desarrollando en el programa está casi listo para presentarles a ustedes un programa diferente un programa entretenido un programa informativo y un programa donde usted se va a quedar pegado se lo garantizo gracias por habernos acompañado a las 7 de la noche crónica deportiva con más información sobre todo del fútbol local buenas tardes han sintonizado hablando de deportes un resumen actualizado del acontecimiento deportivo buenas tardes no estoy pidiendo joyas ni pieles ni palacios ni quiero que me no estoy pidiendo joyas Gracias por ver el video.